Humildad, hermanos, hay que ser humildes. Por andar de presumidito papacito galancito, rápidamente lo bajaron de las nubes. Más que tener fama por ser un verdadero galán de telenovelas, Jorge Salinas ya era conocido en el mundo de la farándula como uno de los histriones más prepotentes, muy pedantes y con una muy mala actitud. Esto fue hasta que las cosas de la vida hicieron que se bajara rápidamente de su pedestal. Con esto, Jorge Salinas ya pudo asumir lo que ahora es su nueva realidad. Durante más de dos décadas, Jorge Salinas tenía el título de galán de galanes. Él era uno de los más cotizados en Televisa por esto mismo. Muy pocas personas lo aguantaban en la televisora. Él estaba tan alzado que a todos ninguneaba. Casi casi les restregaba en la cara a los productores, que sin él las telenovelas se vendrían abajo. Si bien podemos decir que todos los actores tienen su etapa. Si bien es cierto que hay una etapa con los actores en las que ellos se vuelven insoportables, Jorge Salinas se pasó de la raya con esa faceta. Mientras más telenovelas grababa, su comportamiento iba de mal hasta la tienda de la esquina. Él se portaba extremadamente mal con sus compañeros de proyecto, pero quienes se ganaban hasta las carotas, las actitudes y las palabrotas de Jorge. Eran los reporteros. A veces ellos tenían la mala fortuna de encontrarlo en alguna entrevista y pues ni modo a tener que aguantarlo. Aunque varios habían mencionado que a Jorge Salinas ya lo habían perdido desde hace varios años, en 2018 el estrión recibió un balde de agua helada. Justo cuando más andaba en las nubes saltando presumiendo su gran fama. Fue notificado por Televisa, la empresa de San Ángel ya no le renovaría su contrato de exclusividad. Indignado por el trato que le dieron, rápidamente el actor firmó para imagen televisión. En pocas palabras le dijo a Televisa, vas a ver de lo que te vas a perder. En esta nueva televisora le prometieron el cielo, las nubes y las estrellas. Esto con tal de que grabara la telenovela. Un poquito tuyo al lado de Marjorie de Sousa. Después de esto, fuera de Televisa, Jorge Salinas se percató que simplemente era uno más del montón. Él comenzó a darse cuenta que su actitud tan prepotente no correspondía con su nueva realidad y después de que no tuvo nada de éxito en imagen televisión, Jorge no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y volver a tocar las puertas de San Ángel. Como era de esperarse a pesar de que Televisa le abrió las puertas, ellos ya no lo trataban como él hubiese deseado. Aún así, teniendo toda la paciencia del mundo, él aceptó un papel secundario. En la telenovela te doy la mira, todo con la esperanza, de que más adelante le regresaran su estatus de primer actor. A pesar de su paciencia, de su cautela y 53 años de edad, el protagónico nunca llegó para Jorge Salinas. Luego de ese proyecto le volvieron a ofrecer otro papel secundario. En la telenovela SOS me estoy enamorando. Esto sacó muchísimo de onda al actor. Él ya estaba esperando a recibir su protagónico y que la televisora que lo vio nacer le diera un trato diferente. Jorge Salinas estaba más que listo para sacar los guantes de Vox, hacer un escándalo y hacer todos los berrinches con la televisora de San Ángel. Sin embargo, su esposa, Elizabeth Álvarez, logró poner al actor con los pies en la tierra. Ella logró convencerlo de que era mejor tener un papel secundario a estar desempleado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.